...que se viene dando bastante seguido... ...duro enfrentamiento que le tocó a Delpo... ...y el otro enfrentamiento será Djokovic contra Nishikori... ...así es... ...un partido que se va a jugar mañana a las 7 de la tarde... ...el de Delpo contra Nadal... ...y al siguiente se jugará al término del mismo... ...la verdad es que hay que tener en cuenta que Delpo... ...tuvo rivales más difíciles... ...se puede decir que... ...que Nadal en lo que vinieron siendo las rondas anteriores... ...el único que tenía un nivel para hacerle pelea a Nadal... ...se podría decir que fue Dominic Tiem... ...el austriero... ...Y Delpo tuvo rivales como Verdasco... ...como Koric... ...como Isner... ...que le podían hacer más pelea que los que tuvo el español... ...así que podríamos decir que viene con un cansancio acumulado mayor... ...como decís vos... ...Nadal... ...el más complicado contra el austríaco Dominic Tiem... ...que arrancó el partido con un 6 a 0... ...algo que... ...más contra un rival como Rafael Nadal... ...es muy complicado de... ...no dejarlo ganar ningún game del set... ...y bueno... ...pero después Nadal con esa garra que tiene... ...que lo caracteriza... ...son esos jugadores que uno... ...nunca lo puede dar por perdido... ...porque hasta que no termine el partido... ...Nadal siempre está en partido... ...además recordemos que de esta competición... ...es el último campeón de la edición anterior ¿no? ...es el último campeón sí... ...y... ...pero... ...en estos cuatro de final también se encuentra... ...de Djokovic que ha ganado en dos ocasiones este campeonato... ...y del Potro ganando la Federer en el recordado campeonato de 2008... ...ocasión... ...Nishikori sería el único que no lo ha conseguido... ...pero fue subcampeón en 2014... ...así es... ...y además una sorpresa en lo que es... ...los individuos masculinos... ...que es la derrota que tuvo Federer en octavo de final ¿no? ...contra Milman... ...siendo Federer un jugador que... ...ha conseguido cinco veces consecutivas este campeonato... ...exactamente... ...así que fue una derrota inesperada... ...todos esperábamos el cruce entre Federer y Djokovic... ...pero bueno... ...finalmente no se dio... ...y Milman después de ganar la Federer ha perdido... ...contra el serbio... ...quien jugará la semifinal... ...contra el asiático Nishikori... ...así es... ...pero no solo los hombres... ...juegan al tenis también está... ...el tenis femenino... ...que también tiene confirmadas... ...las semifinales... ...que una se está jugando en este momento... ...entre... ...la histórica Serena Williams... ...ganadora seis veces de esta competencia... ...y Sebastova... ...de Letonia... ...claro... ...y la otra semifinal que se jugará el término de este partido... ...es Madison Case... ...contra Noemini Osaka... ...eh... ...si no me equivoco... ...Osaka y Sebastova son dos... ...que nunca han ganado esta competencia... ...si no tengo mal entendido... ...Serena Williams... ...bueno como vos... ...bien decías... ...seis veces ganadora de esta competencia... ...la diferencia de jerarquía... ...no... ...que en este partido... ...debe ser increíble... ...y bueno... ...Mison Case... ...que viene de ser la última subcampeona... ...de la edición anterior... ...no... ...si... ...y que... ...Serena Williams y Case... ...son amplias candidatas... ...a jugar en la final... ...exactamente... ...la última campeona... ...ya no está... ...en competencia... ...en competencia... ...que es Stephens... ...de Estados Unidos... ...de Estados Unidos... ...si... ...exactamente... ...y... ...bueno... ...podemos repasar... ...los rivales que tuvo Delpo... ...para llegar hasta... ...hasta esta ocasión... ...ya mencionábamos a Tiem... ...anteriormente... ...no perdón... ...a Tiem no... ...Tiem fue de naval... ...tenemos... ...Delpo que venció... ...a Kutla... ...que es un estadounidense... ...en la primera ronda... ...luego siguió con... ...Cardasco... ...español... ...Korich... ...Croata... ...e Ischner... ...de Estados Unidos... ...como bien decíamos antes... ...tuvo duros rivales... ...para llegar hasta esta instancia... ...veremos... ...cómo se le da el partido... ...contra Rafael Nadal... ...creo que es lo que... ...a todos nos importa... ...además... ...vos... ...me comentabas... ...anteriormente... ...que si llegas a salir campeón... ...de este torneo... ...¿a cuántos puntos queda... ...de la segunda ubicación? ...queda a 285 puntos... ...de Federer... ...y quedaría muy cerca... ...de alcanzar... ...el número 2 del mundo... ...que bueno... ...ya fue histórico... ...que haya llegado al tercer puesto... ...pero... ...está muy cerca de seguir avanzando... ...y la verdad que... ...Del Potro está jugando... ...muy buen tenis... ...eh... ...mismo... ...en la victoria contra Ischner... ...un rival que... ...generalmente lo complica... ...Del Potro... ...con características muy parecidas... ...un jugador alto... ...que tiene... ...un saque muy fuerte... ...y generalmente... ...lleva la mayoría... ...de los sets... ...a tiebreak... ...eh... ...Del Potro... ...si bien perdió... ...el primer set... ...después supo... ...cierto... ...supo... ...reponerse... ...hizo un muy buen juego... ...y bueno... ...la verdad que... ...está en un muy buen nivel... ...como me decías vos... ...repasamos los rivales... ...de El Potro... ...podemos repasar también... ...los de Nadal... ...sus rivales exactamente... ...que jugó contra... ...Pospil... ...de Canadá... ...eh... ...Yacanau... ...el ruso... ...que... ...lo complicó mucho... ...a Nadal también... ...con su saque... ...un derechazo impresionante... ...tenía... ...el ruso... ...Bachilobi... ...de Georgia... ...y el mencionado... ...Dominic Tieme... ...el austriaco... ...exactamente... ...así que... ...con los nombres... ...que acabamos de darse... ...es claramente... ...que tuvo... ...un recorrido más difícil... ...de El Potro que Nadal... ...pero bueno... ...nunca hay que darlo por perdido... ...el argentino... ...no... ...veremos si... ...si le puede por fin ganar... ...hace varios partidos... ...que no puede conseguir un triunfo... ...frente al español... ...esperemos que sí... ...porque realmente... ...está demostrando un muy buen tenis... ...y todos sabemos... ...la historia de El Potro... ...las complicaciones que tuvo... ...a lo largo de su carrera... ...y cómo supo... ...sobreponerse... ...ante todas las adversidades... ...así que bueno... ...estaremos... ...la semana que viene... ...a la expectativa estamos... ...comentando... ...lo que han sido... ...esta semifinal... ...y... ...la de estas semifinales... ...y lo que... ...y quién habrá sido... ...el ganador... ...del Youth Open... ...así que bueno... ...nos encontraremos... ...la semana que viene... ...y que tengan... ...una buena semana...